Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión que tendremos el día de hoy. Es 19 de mayo del 2020 y vamos a comenzar a trabajar con los temas de inglés que nos corresponden para esta semana. Por ahí me he detenido un poco de subir las actividades en Classroom porque estoy dando un poco de chance también para que terminen con lo que tengan que hacer, pero a partir del día de hoy por la tarde, más tarde, por casi noche, les comenzaré a cargar solamente dos actividades, dos proyectos que van a tener que realizar, chicos, para la evaluación de esta semana. Pues bueno, antes que nada quiero saludarles, quiero saber cómo andan, cómo van con todo lo que están haciendo, cómo se sienten con lo que estamos haciendo en inglés. Si hay algún problema con una de las temáticas, para que podamos resolverlo, podamos tener como alguna sesión extraordinaria para poder atender esas cuestiones que tal vez no dominan todavía al 100%. Y bien, pues vamos al avance con respecto a lo que tenemos que hacer. Va bien, yo lo considero que vamos bien. Estamos por terminar, o más bien vamos empezando a la unidad número 3, que es la última, que respecta al bloque, al último bloque del último parcial. Y solamente quedaría por ahí pendientes las actividades del libro que ustedes deben estar realizando del módulo 1, módulo 2 y módulo 3 de la parte del Workbook, que es trabajo individual. Pues bueno, como les comentaba, yo quiero que primero me comenten cómo se sienten, hasta ahorita si sienten que no vamos aprendiendo, que van avanzando, pero de su voz. O sea, yo lo puedo ver ahorita desde mi perspectiva y yo analizando las cosas, pues creo que estamos alcanzando los objetivos. Sin embargo, bueno, ese es mi pensamiento, ¿verdad? Me gustaría ver ustedes qué piensan y cómo se sienten. Les voy a pedir, por favor, que me vayan escribiendo sus nombres completos, su grupo, y por favor, también cualquier comentario que responda a la pregunta que les estoy haciendo, específicamente cómo se sienten en la materia y qué piensan al respecto de las actividades. Chicos, me dicen, vamos a tener problemario de física a las 5.30. Melisa, sí, pero nadie me pidió permiso y recuerden que estas sesiones ya las teníamos programadas. Yo esperé a que alguien se contactara conmigo para avisarme. Manny me comentó, pero pues creo que la responsabilidad básicamente era de, como del grupo entero, de pedirme permiso, de pedirme que moviéramos un poco las cosas, y no fue así. Les di muchísimos canales, les di teléfono, les di mensajes, y estuve esperando y no hubo nada. Entonces, bueno, yo creo que ahora sí, chicos, no hay mucho que pueda hacer al respecto. Además, también, pues, bueno, ustedes ya sabían desde antes, hubieran programado con su maestro o maestra su actividad en otro horario. Recuerden que este horario ya lo teníamos apartado desde que comenzó la cuarentena. Este... Y bueno... Sí, Manny me comentó, pero nuevamente les digo, no, no, ya no supe en qué quedó. Querían permiso o qué onda, porque Manny me dijo, vamos a tener esto. Pero bueno, este... Hay que aprovechar el tiempo para que ustedes se pongan al corriente, porque esto también es importante y no quiero que nos atracemos. Y este... ¿Con qué maestro van a tener esa actividad? Es que, chicos, ya les había dicho, mis niñitos, pídanle a los maestros que se comuniquen conmigo para que lo hablemos entre profesores y así podamos arreglarlo de la mejor manera para que ustedes no se vean afectados y que no se vayan brincando las cosas de horario. Este... Ahorita le marco en un ratito para preguntarle qué onda, ¿sale? Denme chance, no se me vayan, aquí los quiero. Déjenme le marco para ver qué me dice. Gracias. 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 Esa palabra como que no estoy seguro ahorita la revisamos. Dizzy and twisted ankle. Twisted ankle. All right. So, let's see. Fiebre. Fiebre. Ear infection. Infección de oído. Cough. Toss. Sprained wrist. Es la cadera torcida, me parece. Ahorita les digo. No, wrist. Muñeca. Perdón. Esa es la muñeca. Running nose. When you have like a lot of liquid coming out from your nose. Right? Like this one right here. Como nariz. Como con muchos mocos. Faint. Is this one. Cuando te desmayas. Náuseas. Cuando tienes náuseas. Tienes ganas de vomitar. Congested. When you have like a lot of mocos on your nose and you cannot breathe like very well. Right? It happens to me for example. Because I have a lot of allergies. So, the allergies make my nose become congested. And then just you go like. And then you cannot breathe. We have sneeze. That is like. Chup. Estormular. Bruce. Is this one right here. When you hit yourself. And then you get those things like purple. Green. Black. Sometimes. It's like the blue. The blood that is inside your body. Becomes. Like it turns a different color. We have also itchy. I don't. I'm not sure what itchy means. Let me check. Itchy. It means something that for example you want to scratch on like your skin. Right? That's itchy. Like something. Something that produces on your skin a bad sense. Right? Something you want to scratch. All right. So, we have. So, we have. Swollen tons, tonsis. Those things here. They're swollen. Inflamadas. Desy. When you cannot like be steady. Cuando no puede estar así como estable. Como, como bien. Equilibrado. Librado, mareado, esa es la palabra, dizzy, and twisted ankle. When you run or when you do exercise, sometimes your foot doesn't step correctly. And, right, it makes your ankle be twisted. All right? So you need to memorize those words. Necesitan aprendérselas. Necesitan practicarlas porque, pues, bueno, van a ser parte de su examen tal vez. Y, bueno, today we need to see those words that are so and because. Those are two words we commonly use to put two sentences together. Right? Se utilizan principalmente para poner dos ideas juntas, dos oraciones juntas. Los conocemos como conectores o son conjunciones también. Bueno, estas palabritas tienen como que alguna... Tienen como implicaciones o tienen funciones distintas. El so es un poco más explicativo. Es algo más como de causa. Así como, for example, you say, oh, I'm hungry. Como tengo hambre. So, I will make a sandwich. Right? Tengo hambre, entonces haré un sandwich. You can use because to show, like, the cause, right, of something. For example, because I'm hungry, coma, I'll make a sandwich. Porque tengo hambre, coma, haré un sandwich. Entonces, estas dos palabras te van a ayudar principalmente a unir estas ideas, a darles una relación de causalidad. Eso quiere decir que una causa a la otra. For example, you have here this one. Used to... Well, we use so. This word is used to express a result. Right? For example, my brother studies a lot, coma. So, he is the best student in his class. Right? Este es el resultado. Lo que está después de so. Dice, entonces, él es el mejor estudiante de su clase. Dice, mi hermano... ¿Pero qué es lo que provocó eso? Bueno, mi hermano estudia mucho. Por lo tanto, por eso, él es el mejor estudiante de su clase. Right? We use because, that is another word we have here. We use because to express the reason. The reason of something. Not the result, but the reason why something happened. Example, my brother is the best student in his class because he studies a lot. Right? Mi hermano es el mejor estudiante de su clase porque él estudia mucho. Quiero que se den cuenta que en el caso de so, se está utilizando una coma previa a esa palabra. Y en el caso de because, no tenemos esa coma. Ok? Espero que hasta aquí vayamos bien. Y luego tenemos, we have another word. This word is but. That but means pero. So, you have three different connectors or three different conjunctions you can use. So, because, and but. But, but is used to express the opposite idea that you said already. For example, I love chocolate, but I hate ice cream. Como amo el helado, pero odio el chocolate. O al revés, no me acuerdo que dije. Pero bueno, ese but es como decir esto sí, pero esto no. Entonces, es para mostrar una idea opuesta. Right? Por ejemplo, I like watching movies, but I don't like going to the theater. Es como, a mí me gusta ver películas, pero no me gusta ir al cine o al teatro, perdón. Entonces, fíjate cómo podemos utilizar ese but para decir una oración, por un lado, positiva, y por el otro lado, una oración negativa, porque está haciéndole oposición a la idea anterior. Then, we have this word here that is and, that is another connector. So, we have for now. So, because, but, and also and. Right? So, and is used to link two ideas that are related. Para poner dos ideas que están relacionadas juntas. Example, I really like tea and coffee. Pero bueno, aquí más que ideas, está uniendo dos palabras, está uniendo, está haciendo como esa lista. Yo haría otro ejemplo que dijera algo así como, I really like to drink tea and to eat pancakes in the morning, for example. Entonces, ahí tienes dos ideas que están relacionadas. Me gusta tomar o beber té y me gusta comer hotcakes en la mañana. Entonces, fíjate cómo son dos ideas, porque aquí no son dos ideas diferentes. Perdón, no son dos ideas iguales, es parte de la misma. Y solamente el and, aquí está sirviendo para enlistar o para unir dos palabras. Entonces, hablar de una idea es hablar de un constructo más elaborado, con sujeto, con verbo, con complemento, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es que les hago esa precisión. Ok, voy a ir un poquito hacia el chat para ver qué es lo que me pueden decir al respecto de esto. Si tienen alguna duda, si se va entendiendo estas cuatro palabras. Yo creo que están muy sencillas, pero bueno, a ver, preguntas, comentarios, alguna situación, chicos. Les doy un ratito, contesto una llamada rápido y regreso. Gracias. 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 Ok, listo, chicos. Que era importante de una de las escuelas donde trabajo y tenía que contestarle a mi subdirector. Que ya cuando uno crece niños. Y esto no está nada chido. Eh, no me han preguntado nada. Así como que... Además es que ni me andan pelado, muchachos. I feel so sad when you don't pay attention to me so go, preguntas preguntas, porque si no nos brincamos en el siguiente tema y así le vamos dando, entonces más vale que de una vez tengamos como que alguna respuesta vamos a hacer el ejercicio que tenemos propuesto ahí ay perdón en esa misma parte, vamos a ver este para que quede un poco más claro váyanlo contestando conmigo por favor para que no quede ninguna duda con respecto a este tema, bueno, dice complete the sentences using and, but, so or because right, for example we have number one, she danced a little, talk to her friends at the party so what would you answer que le contestarían ahí en esa dicen si le ponemos atención pero si me quedo claro es que a poco no explico mi monito Leticia, yo creo que por eso ustedes súper inteligentes y yo súper bueno explicando no, hombre qué mancuernota nos aventamos no, Adana ya me aguitaste ¿cómo que no entiendes nada? si está muy sencillito ok, bueno entonces en este ejercicio que tenemos América dice que si tal vez pueda ser but yo creo que no porque acuérdate que but tiene una oración afirmativa y una negativa como me gusta esto pero esto no y aquí te está diciendo como she danced a little talk to her friends at the party like two different activities two different ideas that happen or that are related right en este caso están relacionadas yo ahí le pondría mi propuesta es and yo creo que esta sería la más adecuada porque estamos diciendo algo como estamos diciendo algo como she danced ella bailó un poco y habló con sus amigos en la fiesta so it would be yes and would be the correct answer she danced a little and talked to her friends at the party now number two he doesn't know how to play the piano he knows how to play the guitar he doesn't know how to play the piano he knows how to play the guitar so what answer would you give to this que pregunta que pregunta que respuesta le darían aquí en la segunda america dice so ok alguna otra respuesta posible porque como dice america so quedaría algo así como él no sabe tocar el piano pero no entonces ya les dije la respuesta entonces él sabe cómo tocar la guitarra qué le pondrían entonces a ver miren saben que les voy a dar mejor tres minutitos porque así como que está un poco más tardado les doy tres minutos y pásame ese hoja que se me vuelve y regreso para ver sus respuestas entonces denles una revisada rápido y ahorita lo checamos entre todos sale va y Gracias. 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 Va, pues. Entonces, revisamos sus respuestas, ¿sale? Bueno, la primerita dice, déjenme se los pongo acá para que lo puedan alcanzar a ver. Este, déjenme acá. Es que es un rollo, creo. Niños, yo intento. Yo intento, creo. Pero le gusta de medio sonro. No, ahí está. Ok, vamos a ver lo número tres. Dice, my little sister is worried. She was a terrible... She saw, sorry. She saw a terrible car accident. Again, my little sister is worried. She saw a terrible car accident. So, what is the answer here? My little sister is so... What does it say? Is worried. She saw a terrible car accident. So, what is the answer? Emilia, very good. Very good, Paula. Yes, it is because, right? My little sister is worried. She saw a terrible car accident. My little sister is worried because she saw a terrible car accident. Great. Number four. It says, Valerie didn't invite me to her birthday party. I stayed home watching TV. So, what's the answer there? Number four. Number four. Valerie didn't invite me to her birthday party. I stayed home watching TV. All right. So, let's see the answer. Okay, America. Very good. The answer... So, Valerie didn't invite me to her birthday party. So, I stayed home watching TV. En español sería algo así como decir... Como Valerie no me invitó a su fiesta. Entonces, me quedé en la casa a ver televisión. Number five. Let's check number five. My wife is great at cooking all type of food. She can't bake a cake. My wife is great at cooking all type of food. She can't bake a cake. So, what's the answer? What answer do you think is the correct one? Tell me. Tell me. Okay. Yes. I agree with you. The answer this time for number five is but. Very good, Mariana. It says, again, my wife is great at cooking all type of food. But she can't bake a cake. Mi esposa es buena a cocinar toda clase de comida, pero no puede hornear un pastel. Number six. Let's see now number six. That says, I'm studying English, French, and German. I love languages. I'm studying English, French, and German. I love languages. So, what's your answer here? Okay, someone said that is a so, which I don't agree so much. Paola says, because. Very good, Paola. Andas bien listísima, Paola. Leticia, very good. Yes. The answer is because. It's like I'm studying English, French, and German because I love languages. I'm studying English, French, and German because I love languages. Perfecto. Who was that person? I don't know. They are telling you. Seven. My brother is great at playing tennis, football. He must join a club. My brother is great at playing tennis, football. He must join a club. So, what's the answer? What are your possible answers? I think that one is number seven. So, the answer would be and. Very good, Paola. Very good, Mariana. Emilia. America. You are amazingly intelligent. Melissa. Good. Jasmine. Perfect. So, it is and because it's adding another idea, right? Estrella. Very good. It says my brother is great at playing tennis and football. He must join a club. All right. Perfect. Let's go with the next one. Fernanda wants to see Star Wars. I don't like that film. Fernanda wants to see Star Wars. I don't like this. I don't like that film. So, tell me your ideas about this. Yes. I would also say but. Good. Emilia. America. Paola. Dana. Leticia. Very good. It's bad. It says, Fernanda wants to watch it but I don't like it. Right? Como ella la quiere ver, pero yo no, a mí no me gusta. Right? America. Estrella. Oh, muchachos. Son bien listos. Eso me hace muy feliz, la verdad, porque esto fluye más rápido. Nueve. We went to a bar. I drank a couple of beers. Again. We went to a bar. I drank a couple of beers. Fui a un bar. Un par de cervezas. Que es eso, muchachos. Ustedes las conocen? Your answers are, we went to a bar. I drank a couple of beers. I wouldn't say and. I think the correct answer is so. It is more like, fui a un bar, entonces me tomé un par de cervezas. Right? So, so is the correct answer. And the last one, number 10, let's see what it is. My dad went to the doctor. He wasn't feeling well. He wasn't feeling well. My dad went to the doctor. He wasn't feeling well. Mi papá fue al doctor. No se estaba sintiendo bien. Okay, Paola, bien. That's excellent. My dad went to the doctor because he wasn't feeling well. Right? ¿Qué onda, Michelle? Ya tenía mucho tiempo que no sabía de ti. Te echas la pinta en línea también tú, muchacha. Yes. Good. It's because. The answer is because. Very, very good. Okay. Debido al tiempo, voy a dejar que se retiren ya en este momento para que puedan realizar su actividad de física. Mucha suerte. Los busco el próximo jueves. Y les empiezo a subir sus actividades a partir de este momento para que las vean ya más tarde. Van a estar sencillas. No se me preocupen. Y ya saben que cualquier cosa, contáctenme primero a mí para ver cómo lo podemos solucionar. So, I wish you get a 10 in your activity you're about to have with your physics teacher. Goodbye. I'll send you a lot of kisses and a lot of hugs and everything. Goodbye. Bye. Nunca cambien, balen mil, y bye.